Hola papá, te fuiste en un momento muy difícil, pero hoy todos tus hijos te hacen este homenaje como muestra de agradecimiento por todos estos años de vida y por todos estos años de dedicación a la familia y queremos dedicarte esta canción hecha por tres grandes amigos, Maestrío, quienes de una manera muy amable cantan esta canción para ti, esperemos que la escuches y la disfrutes donde quiera que estés, te queremos mucho Don Martín, sabemos que ahora su cuerpo descansa en paz, pero estamos seguros de que su alma sigue viva en algún lugar Doña Ligia, su esposa, sus hijos y nosotros, Maestrío, queremos brindarle un sentido homenaje con esta canción Mi querido, mi viejo, mi amigo Esos dos cabellos blancos, bonitos ese hablar cansado Profundo que me lee todo Lo he escrito y me enseña tanto Del mundo, esos pasos lentos De hora caminando siempre conmigo Ya corrieron tanto En la vida, mi querido, mi viejo Mi amigo Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas Por el tiempo recuerdos de antiguas victorias Son lágrimas lloradas Al viento tu voz dulce y serena Me calma, me calma, me ofrece refugio y abrigo Va calando dentro de mi alma Mi querido, mi viejo, mi amigo Tu pasado, tu pasado vive Presente en las experiencias Sentidas en tu corazón Consciente de las cosas bellas De la vida, tu sonrisa blanca Me anima tu consejo sabio Me guía Abro el corazón Y te digo, mi querido, mi viejo Mi amigo Yo Lo he dicho casi todo Y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos Tan bonitos Abro el corazón Y digo, mi querido, mi viejo Mi amigo Mirando tus cabellos Tan bonitos Abro el corazón Y digo, mi querido, mi viejo Mi amigo Gracias, papá Gracias, papá Gracias, papá Gracias, papá Una y otra vez te decimos Gracias, papá Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabello